Paso al otro lado del teléfono a José Jesús Guillén, que es profesor de Salud Pública en la Universidad de Murcia. José Jesús, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, no sé si tienes oportunidad y mis compañeros de la mesa escuchan también a José Jesús. Tenemos a Toñi Baeza, a Ángel Pérez Luzafa y también a Enrique Arroyas para hablar de... ¿Nos escuchas bien? Sí, sí. Perfecto, José Jesús. Bueno, actualmente sabrías decirnos o especificarnos para ubicarnos bien en la cuestión ¿cuál es o cómo es la situación actual en la región en cuanto a la contaminación atmosférica en este momento? Bueno, yo creo que si te refieres a posibles efectos para la salud, porque todos conocemos los informes de medio ambiente en cuanto a la medición de contaminantes. Y, bueno, pues tenemos los informes que dicen que en determinados días y en determinadas zonas, pues se han superado los valores. Desde el punto de vista de la salud pública, hay una cierta discusión en el sentido de que, por un lado, tenemos una normativa europea transcrita a los distintos países para el cumplimiento de los valores de contaminantes atmosféricos. Y, por otro lado, la Organización Mundial de la Salud establece unas recomendaciones que son valores más restrictivos que lo que dan las propias normativas europeas. Eso genera muchas veces controversia entre distintas instituciones. Lo que ocurre es lo siguiente. La investigación de los efectos sobre la salud de la contaminación atmosférica va por delante de la legislación. Tiene que ser así, porque siempre se investiga y después se legisla. Y siempre, cuando, claro, en determinados momentos se dice, en estos casos de contaminantes atmosféricos, como en otro tipo de contaminantes, se dice, no, es que no existe el riesgo cero. Y, efectivamente, seguramente no existe. Conforme van avanzando las investigaciones, conforme pasan los años, los efectos que se encuentran sobre la salud aparecen con valores más bajos de contaminantes. He hecho esta introducción así un momento porque a veces no nos damos cuenta que las normativas que, desde el punto de vista de la salud, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud establece como recomendaciones serían imposibles de cumplir. Serían imposibles de cumplir en determinadas zonas. Y esto es lo que genera esa controversia. No sé si he respondido exactamente a lo que me preguntabas, pero en cualquier caso quería expresarlo. Me parece muy correcto. No sé si el resto de la mesa tiene que hacer, Toñi. Estabas asintiendo a los comentarios que hacía José Jesús. Sí, sí, porque tiene toda la razón. Lo que ocurre es que normalmente, aparte de esa sincronía, en que siempre la investigación va por delante, pues hay que encontrar un equilibrio sostenible entre el desarrollo de una sociedad y los niveles. Entonces, ahí siempre hay ese tiralla floja entre los distintos sectores y que al final llegan a un equilibrio que no es científicamente el óptimo desde el punto de vista de garantizar la salud. ¿Qué riesgo es aceptable para una enfermedad? ¿Qué riesgo? ¿Cómo se decide eso? ¿Qué probabilidad queremos asumir? Porque sería el cero lo óptimo, pero no puede ser cero. Y ahí entramos en un equilibrio. Toda la razón, sí. ¿El cero decías, José Jesús? Que el cero no existe porque esta semana lo hemos visto el tema de la contaminación por partículas procedentes de polvo africano. Eso es natural y tendrá riesgo, pero ese riesgo es un riesgo existente en la propia naturaleza. Siempre existe la posibilidad. Indudablemente hay que ir a limitar los contaminantes. Y es un tema más complejo. La Sociedad Española de Salud Pública hace dos o tres años hizo una reflexión precisamente sobre el tema de la contaminación atmosférica y todo el tema de las ciudades, que estamos haciendo ciudades que no puedan entrar coches, etc. Y la reflexión que hacía la Sociedad Española de Salud Pública es que había que ir a más, como es al diseño de las ciudades. Porque estamos haciendo ciudades donde el ocio se encuentra a X kilómetros del núcleo de la ciudad, los parques comerciales en otro, el trabajo en otro, y lo único que puede estar haciendo es que estemos trasladando la contaminación a otros sitios. El problema es complejo desde el punto de vista de la salud pública y hay que pensar en qué modelos de ciudades queremos y los urbanistas tienen que decir. Porque, como decíamos antes, no existe riesgo cero, pero seguramente no vamos a estar en esa situación nunca. Bueno, lo cierto y verdad es que, más allá de que no exista el riesgo cero, como estáis comentando, lo que hay que intentar, aunque sepamos que no se va a llegar, es buscarlo, porque como asumamos directamente que no se puede, seguramente en esa tarea de concienciar al ciudadano este se puede relajar más de la cuenta. Ángel Pérez-Rustafa quería aportar algo también. Pues, hombre, son dos matices que conviene tener claros para los dos aspectos que has comentado, lo de la posibilidad de reducir la contaminación a cero y la posibilidad de que se relaje el ciudadano. Y son dos cuestiones fundamentales para resolver el problema. Yo digo con mucha frecuencia, quizás demasiada, que todo problema tiene solución y si un problema no tiene solución es porque está mal planteado. Y con la contaminación es un ejemplo muy claro. La contaminación es inherente a la vida. Y eso es el principio del que partimos. O sea, la física, y no quiero ponerme excesivamente teórico, pero predice que todo tiende al desorden. Si surge vida y una estructura organizada, como es la vida o es una ciudad o un imperio o una sociedad, es porque es capaz de coger materiales que son estructurados, un león se come una vaca y la convierten en materiales desestructurados, contaminan. Con lo cual, la clave no está si se puede evitar la contaminación, sino cómo puede reducirse sin dejar de existir. Correcto. Porque llevarla a cero es desaparecer. Y eso es lo primero que tenemos que tener claro. Entonces, para eso, lo que está claro es que hay que poner límites al crecimiento, y esa es una de las claves. Primero, ¿qué crecimiento podemos tener y permitirnos? Lo segundo es, ¿qué capacidad tenemos de ser eficientes para que lo que degrademos sea lo mínimo? Y segundo, ¿dónde degradamos? Si es en el patio del vecino, si es en nuestra propia casa, o si se lo exportamos a terceros países. Partiendo de ahí hay que empezar a buscar las soluciones. Claro, claro, claro. Desde luego es interesantísimo. Es de una riqueza fundamental. Y además, lo hago yo y lo digo yo en este caso, que no deja de ser la aportación de un ciudadano completamente ignorante sobre el tema y que intenta de alguna manera documentarse cada día de la mejor forma posible para colaborar en la misión que como independiente, como individuo en este caso, me corresponde. No sé si, Enrique, lo que estás escuchando, más allá de la aportación que recibimos y que nos viene muy bien, si querías añadir algo también. Pues me gustaría preguntarle algo al profesor Guillén. Hablando de las normativas de la Unión Europea, de las recomendaciones de la Organización Mundial para la Salud, vemos como en otros asuntos políticos, digamos que la intervención de las normativas europeas parece que, por ejemplo, en el ámbito de la justicia, por ejemplo, estamos viendo como desde Europa se hacen intervenciones que afectan directamente y se aplican de una forma ineludible. Mi pregunta es si en este ámbito medioambiental esa capacidad de la Unión Europea de influir en los gobiernos nacionales, incluso en los ayuntamientos, es mayor o menor. José Jesús. Yo exactamente esa pregunta no sabía responderla porque no es mi ámbito de trabajo. Yo creo que indudablemente la Unión Europea puede sancionar a los países miembros si no cumplen una determinada normativa, que es la que hay, nos gustará o no nos gustará, pero es la que tenemos. De hecho, lo estamos viendo con el tema de Madrid y recientemente y el incumplimiento de determinados valores de contaminantes que pueden ser sancionados. Otra cosa es hasta dónde los responsables de esos temas quieren llegar o pueden llegar. Yo muchas veces reflexiono si utilizásemos los parámetros de recomendación de la Organización Mundial de la Salud, seguramente habría que cerrar muchas ciudades porque sería imposible cumplirlo. Cerrarlas o limitar totalmente el tráfico y hacerlas es un tema difícil, pero no sé decir más con respecto a la pregunta. ¿Alguna recomendación, profesor Guillén, a propósito de lo que podemos hacer los ciudadanos y especialmente si hay alguna recomendación concreta para aquellas personas que tienen problemas respiratorios? Bueno, desde el punto de vista de la salud pública, en distintas comunidades en España se han hecho experiencias para, por ejemplo, para personas que tienen enfermedades. Y hoy con los sistemas de comunicación se han creado elementos de alarma para que esas personas que están enfermas se protejan antes de determinada situación. No solo en la contaminación atmosférica, sino, por ejemplo, también en otra contaminación natural que es la de los pólenes. Las personas dan su número de teléfono a las entidades que llevan estos temas y reciben avisos. Pero eso no deja de ser una prevención secundaria por personas que ya tienen una determinada enfermedad. Yo siempre digo que para prevenir desde el punto de vista de la salud pública lo primero que tenemos que hacer es medir los contaminantes. Tener garantías de que se miden en cantidad y calidad suficiente en la zona geográfica que tratemos. Y a partir de ahí, y lo hemos visto estos días, todos los niveles que hay de alerta, de corrección, etcétera, que llevan toda una serie de elementos a cumplir, desde el tráfico al transporte, al quema de rastrojos, etcétera. Hay muchas normativas que hay que cumplir. Si se cumplen, pues indudablemente estaremos minimizando los posibles efectos. Pero también otro tema, la contaminación es un problema global con connotaciones particulares. Es decir, la contaminación es mala en cualquier sitio, en Murcia, en Valladolid o en Estocolmo. Y cuando se llega a determinados niveles, en función de una serie de características geográficas y meteorológicas, pues tendrán un efecto sobre la salud. No hay que discutir ninguna cosa más porque los efectos sobre la salud están clarísimos y lo único que hay que hacer es tomar las medidas para que esos contaminantes que haya, que deben ser pocos, no afecten a la salud de las personas. Profesor Guillén, nos ha encantado tenerle también esta tarde por esta conexión telefónica. Seguimos en la mesa debatiendo y le invitamos a que nos escuche a través de la radio. Vale, gracias.